¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Bruno López, director y editor de ElRespetable.com. Le comento que hay algunos grupos en el PRI que no están muy contentos con lo que está sucediendo en la actual dirigencia que preside Javier Guisar Macías. Caso concreto, el de Jalisco 2006 que encabeza Eugenio Ruiz Orozco y al que también pertenecen el senador Ramiro Hernández y el diputado federal Salvador Barajas del Toro. Ellos querían la Secretaría de Organización, algo que quedó en manos de Hugo Contreras, el diputado local, quien es relacionado con el anterior dirigente Javier Galván Guerrero. ¿Qué piensa de esto el dirigente estatal Javier Guisar Macías? Señor, ¿los grupos cómo los ha sentido? ¿Se sabe, por ejemplo, que el senador Ramiro Hernández junto con Salvador Barajas no quedaron muy contentos porque no se quedaron con la Secretaría de Organización? Bueno, yo he estado hablando con el senador Ramiro Hernández, es un amigo mío que respeto mucho. Él es una gente con la que yo me la jugué para que fuera gobernador del estado en su momento y hay buena comunicación con él, no hay ningún problema. El problema tal vez pueda existir de comunicación con Salvador Barajas porque el acuerdo nunca fue este. Sin embargo, él es un excelente diputado federal, ha sido un excelente diputado local y por eso le invitamos a que fuera secretario de la Acción Legislativa. Se comenta que en una reunión un miércoles antes del registro, estaba usted, estaba el delegado, estaba Salvador Barajas y ahí se acordó que él declinaba en función de que usted fuera por unidad si él recibía la Secretaría de Organización. Bueno, nunca estuvo el delegado, el delegado nunca estuvo presente. Más bien el acuerdo, lo hice, de construir una candidatura de unidad con Hugo Contreras y con Salvador Barajas y buscar las condiciones para que Hugo Contreras pudiera ser diputado federal y buscar las condiciones para que Salvador Barajas pudiera ser diputado local. Pero nunca se habló específicamente de la Secretaría de Organización porque yo les dije a los dos de manera muy clara que en su momento tendría que tomar esa decisión, no en ese momento y que si no, pues tendríamos que irnos a la elección del 2 de diciembre. Señor, al parecer persiste la idea, la intención de que Jalisco 2006 sea una piedra en el zapato de la dirigencia estatal. Ya vino el legislador de Jalisco, ya sesionó aquí, pero Jalisco 2006 no. ¿Cómo siente esa relación? Lo que pasa es que Jalisco 2006 es una asociación civil, que su acta constitutiva es más abierta, más plural. En el caso de los exlegiladores, son exlegiladores del PRI. Este partido se ha hecho por los exlegiladores. Sin embargo, por eso ellos tomaron la decisión de estar aquí en el comité directivo estatal del partido. Por otra parte, Jalisco 2006 es una organización donde hay destacados periodistas de diferentes generaciones. Y hay gente que tenemos que aprovechar mucho. De hecho, he platicado con muchos de ellos porque son gente muy talentosa. Hay muchos estadistas en esa agrupación civil que le pueden seguir dando mucho al partido. Hay otro grupo importante en el PRI que encabeza el excandidato a gobernador, Arturo Zamora, y el actual rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Griseño Torres. ¿Cómo va esa relación con ellos? Y bien, igual que con los demás grupos políticos, igual que con las demás expresiones políticas, con mucho respeto de mi parte hacia ellos y con mucho compromiso de generar una estrategia integradora. El PRI se debe de convertir en el punto de encuentro que fortalezca la estrategia y la participación de todos los militares de nuestro partido en un compromiso con la gente. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tiene que hacer el PRI y los PRIistas? Reconstruir la confianza con la sociedad, con congruencia, con hechos.